¡Suscríbete al canal! ¡Se canceo a este! Están en la casa de enfrente de la casa de Boyacá La casa que no se puede subir Que tiene escaleras pero no se sube ¡Está acá! ¡Está acá chico! ¡Venga, venga, venga! ¡En esta casa! ¡Se dio agarrar a mi Luz! Están esperando dos en la escalera Hasta arriba pegados a la puerta Ahí se bajaron ¡Ahí lo veo, lo veo! ¡Ahí dispara! Menos mal están ahí Luz Están adentro Ahí le pegó el zombie Están adentro, están peleando con los zombies Son dos Uno buleado, el otro no También, los dos buleados ¡MAS A UNO! ¡Ayuda! ¡NOTROS A VAMOS, NOTROS A VAMOS, NOTROS A VAMOS! ¡Ahí en la cocina! ¡Me mató, me mató! ¡MATO, MATO, MATO! ¡MATO, MATO, MATO! ¡Hijos de puta! ¡Buena! ¡Buena!